¡Prepárate porque hasta aquí la fiesta inpita 2011! ¡La mejor fiesta al aire libre! ¡Está tu alcance en Rubia! ¡Rubia! ¡Rubia! La mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Cururo, no te canses ahora. Que todo solo empieza, mueve la cabeza. Danza Cururo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Cururo, no te canses ahora. Que todo solo empieza, mueve la cabeza. Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve y es como un trueno Paganándome con su bella danza sin jugar yo le dije así Peligro mucho cuidado porque salimos de aquí zafados Nadie en la pista se ve cansado, tiene el tigre acelerado Danza al culuro morena conmigo te pega del lado al lado Del lado al lado Dilelo una monorriva, cintura sola, ta media vuelta Danza al culuro no se canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza al culuro la mano arriba, cintura sola, ta media vuelta Lanzar futuro, no te canse ahora Que no solo empiezas, mueve la cabeza ¡Un canto! ¡De mi vida! Recuerda el 31 de julio, fiesta y vida, te lo vas a aprender ¡Cuturo! ¡Oi, oi, 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 oi Se llamó el no doy la veiba a lanzar ¡Oi, oi, 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 caro darte un beijo